Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir una cita más a Zaragoza Lingüística y hoy tengo el placer de presentaros a alguien que tenía muchas ganas de traer por aquí, que no hacía más que escucharla en los congresos y decir a ver si organizamos para que se venga y que por fin lo he conseguido. Es la doctora Olga Ivanova que viene de la Universidad de Salamanca. Olga empezó como nosotros, hizo filología hispánica en Salamanca, pero filología hispánica, hizo una tesis sobre lingüística y después decidió pasarse a lo oscuro e hizo un máster en neurociencia ahí también en Salamanca. Y empezó a interesarse por los asuntos de los que nos va a hablar ahora. Hizo un postdoc en Chile, donde se familiarizó más todavía con la parte experimental, con el laboratorio. Y bueno, ya la vuelta ya, además de dar clase, primero en la Universidad de Chamadura, ahora en la Universidad de Salamanca, pues se dedica a la investigación ya dentro de la neurociencia, sobre todo dedicado a alimentos. Aunque hoy nos va a hablar un poco en general de todo, de cómo aprendemos y cómo desaprendemos, pero está muy interesada en demencias. Y trabaja en la Universidad de Salamanca y en el instituto también de investigación. Bueno, pues como veis, es un lujazo tenerla aquí y por fin puedo decir que la hemos traído a casa. Muchas gracias a Olga por decir que sí y os bajo con ella. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darle las gracias a Mamen por haberme invitado. El lujazo es para mí estar aquí con vosotros para poder contaros lo poco que sé del tema que me apasiona y que espero que en el futuro os empiece a apasionar también a vosotros. También os quiero dar las gracias a vosotros por estar aquí. Estamos en vísperas de festivo y estáis aquí, bueno, escuchándome a mí y es de agradecer de verdad. Bueno, en estas próximas, no sé, cuartos de hora, tres cuartos de hora, una hora, os voy a contar algunas cositas que sabemos actualmente desde la perspectiva de la intersección de la neurociencia, uno de mis lados oscuros favoritos, y la lingüística. Es decir, aquello que nos puede permitir entender por qué nosotros somos hablantes, por qué nosotros realmente podemos utilizar lenguaje, por qué podemos aprender una lengua y por qué, por desgracia, por muy poco que se ha conocido este tema, por qué podemos perder una lengua. Es decir, estamos realmente en circunstancias que nos permiten diferenciarnos de otros animales porque poseemos una habilidad cognitiva superior que sería el lenguaje y por eso vamos a hablar del cerebro lingüístico, pero también veremos que el coste de ese cerebro lingüístico puede ser dejar de hablar, realmente dejar de perder el lenguaje. Bueno, como el título de esa charla sugiere, os voy a hablar del cerebro lingüístico. Es un tema muy ambicioso, por lo tanto, lo vamos a enfocar en varias direcciones. Es decir, es imposible hablarle todo el cerebro para empezar porque ni siquiera sabemos la mitad sobre cómo funciona el cerebro y mucho menos lo sabemos sobre cómo funciona el cerebro a nivel lingüístico. Por lo tanto, me voy a fijar, simplemente, en cuatro aspectos del cerebro lingüístico para que nos empecemos a iniciar en la comprensión de si realmente el cerebro lingüístico... No sé si esto funciona. ¿Esa es así? ¿Esto no funciona? Voy a probar con el... Vale, ahora. Si realmente podemos decir que nuestro cerebro es lingüístico, si realmente existe la posibilidad de formular ese enunciado. O sea, ¿es lingüístico nuestro cerebro? Y de ser lingüístico nuestro cerebro, que obviamente lo será porque el título de esa charla lo dice, si realmente somos los únicos, los únicos animales que tenemos cerebro lingüístico. Es una buena pregunta porque parece que sí nos diferenciamos mucho. Nunca hemos visto a un gato hablar, ni a un perro hablar. Pero la pregunta es, ¿realmente solo nuestro cerebro sería capaz de procesar el lenguaje? Es una pregunta fundamental porque nos puede poder entender cómo hemos evolucionado y por qué realmente tenemos el lenguaje. Es decir, pueden ayudarnos a entender por qué nosotros sí y los demás no. Es decir, por qué podemos hablar de que la propiedad lingüística es única a los humanos. Esto nos va a llevar también a, cuando vamos a definir por qué realmente podemos decir que el cerebro es lingüístico, dónde está el lenguaje en el cerebro. Si podemos pensar en el cerebro como un órgano que pesa bastante, que tiene capacidad de procesar muchísimas funciones, pues nos vamos a preguntar dónde entre esas funciones que puede hacer nuestro cerebro está el lenguaje. ¿Realmente existe un área del lenguaje? ¿Realmente existe una zona donde podemos entender y dejar de entender ciertos aspectos lingüísticos? Y si no es una zona o si es una zona, podríamos pensar en ello de una forma distinta. Por ejemplo, podríamos pensar el lenguaje en vez de como una zona macroanatómica, pensar en ello como un circuito. Por ejemplo, una función, una función neurocognitiva superior que nos diferencia de los animales porque la hemos desarrollado y ellos no. Esto nos va a llevar a hablar luego en la última parte más específica de la charla de por qué, gracias a que nuestro cerebro es lingüístico y tiene esas áreas muy concretas, tiene unas funciones muy concretas que nos permiten procesar el lenguaje, de por qué aprendemos una lengua y no tenemos acento en esta lengua cuando es nuestra lengua materna y por qué luego podemos tener acento en una lengua extranjera. La cuestión está en el cerebro. Y en este mismo sitio del cerebro del que vamos a hablar, va a estar la razón de por qué cuando vamos a llegar a una cierta edad vamos a empezar a perder el lenguaje o por lo menos estar en riesgo de perder el lenguaje. ¿Vale? Eso es nuestro planteamiento. Pues vamos a ello. Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿es lingüístico nuestro cerebro? Sabemos, y son dos premisas científicamente aceptables, aunque pertenezcan a diferentes ciencias, que el lenguaje es lo que nos diferencia de otros animales. Sabemos que nadie más que nosotros sepamos en la planeta Tierra tiene lenguaje como lo tenemos nosotros. Nosotros somos capaces de hablar. Ningún otro animal, por muy avanzado que sea, un gorila, un bonobo o un chimpancé, hablan. Realmente no tienen lenguaje como nosotros. Y esto está claro. Lo vemos todos los días. Por lo tanto, no hay ninguna duda que el lenguaje es lo que nos diferencia de los demás animales. Y también está claro, y esto lo ha demostrado la neurociencia, que nuestro cerebro es distinto. Es distinto a lo de los otros animales. Nuestro cerebro no es igual que el cerebro de los mismos primates que están muy cerca de nosotros en la cadena evolutiva, ni tampoco es idéntico a cualquier otro animal doméstico, salvaje o marino, es decir, cualquiera que existe en la Tierra. Por lo tanto, sería bastante lógico plantearnos si el hecho de que tengamos lenguaje tiene que ver con que tengamos un cerebro distinto. Y al revés. Si el hecho de tener un cerebro distinto, no se ha conducido a tener lenguaje. Parece una suposición bastante lógica. De hecho, si nos fijamos en esta imagen que aparece a la izquierda, vemos que nuestro cerebro es bastante distinto. De hecho, en la misma cadena evolutiva de los propios humanos, en la familia Homo, vemos que nuestro cerebro ha ido cambiando forma, ha ido cambiando tamaño. Luego, más adelante veremos qué más ha ido cambiando. Y por lo tanto, es bastante lógica la pregunta. ¿En este cambio del cerebro ha surgido algún momento el lenguaje? Es decir, ¿es algo que está en el cerebro? Bueno, está claro que no podemos negar que nuestro cerebro está preparado para el lenguaje. En la literatura científica, cuando hablamos de que algo ha pasado en nuestro cerebro y ha permitido el surgimiento del lenguaje, nos ha preparado para tener lenguaje. En la literatura neurocientífica se dice que tenemos un language ready brain, un cerebro preparado para el lenguaje. Y esto se entiende en los términos de que en nuestro cerebro existe algo que nos permite procesar una capacidad cognitiva que se manifiesta en nada más que relaciones sociales que nosotros verbalizamos. Básicamente, un cerebro preparado para el lenguaje significa que hay algo en el cerebro que nos permite comunicarnos. Es decir, hay algo que nos permite planificar una secuencia, producirla fonéticamente, y luego construir con ella un significado. En consecuencia, sabemos, por lo tanto, que nuestro cerebro ha pasado por una especie de evolución, por una serie de etapas, que nos ha permitido obtener un cerebro que podría soportar el lenguaje. Esos cuatro cambios son los que enumero aquí abajo y vamos a hablar de ellos muy brevemente sobre cada uno. En primer lugar, el tamaño y la forma del cerebro. El tamaño se importa y vamos a ver que en el caso del cerebro esto se cumple de la mejor manera posible. También su forma ha importado mucho y es de lo que vamos a hablar a continuación. En segundo lugar, sabemos que lo que ha cambiado en nuestro cerebro ha sido su fondo genético. Ha ocurrido algo con nuestros genes que nos ha permitido prepararnos para el lenguaje. En tercer lugar, sabemos que han ocurrido cambios neuroanatómicos. Ha pasado algo en la superficie de nuestro cerebro que ha permitido procesar el lenguaje. Y obviamente han ocurrido cambios funcionales. Es donde estará la clave de por qué podemos aprender y desaprender el lenguaje. En esos cambios funcionales a los que vamos a llegar al final de esa breve presentación. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro cerebro para que estuviese hipotéticamente preparado para el lenguaje? En primer lugar, sabemos que ha cambiado de tamaño y de forma. Y realmente, más que tamaño, lo que importa es la forma. Nuestro cerebro es redondo o redondo si lo comparamos con cualquier otro tipo de cerebro animal. En esta imagen tenemos la visualización o reproducción de cómo era el cerebro de nuestros antepasados tan solo hace 300.000 años. Para que nos entendamos, es como ayer o antes de ayer. En términos de la evolución, son muy pocos años. Realmente, cuando hablamos de la evolución, hablamos de millones de años. Entonces, hace 300.000 años es como el siglo pasado, prácticamente. Y si nos fijamos en estas imágenes, la imagen de la izquierda muestra que los homo sapiens, cuando realmente se formó el subgénero, tenían un cerebro alargado. En cuestión de unos 300.000 años, nuestro cerebro se ha redondeado. De hecho, en esta imagen que vamos a ver aquí en el lado de la derecha, vemos que en cuestión de muy pocos años, como 100.000 años a 10.000 años, el cerebro ha tomado una forma globular. Eso se llama en términos científicos la globularidad. La globularidad fue importante. ¿Por qué fue importante la globularidad? Si nosotros nos imaginamos una figura cualquiera, en una figura con forma perfecta, es mucho más fácil llegar de un lado a otro lado, que en una figura que no está perfectamente ordenada. Por ejemplo, un óvalo. Si yo tengo una figura en la que puedo llegar de un lado a otro mucho más fácilmente, es mucho más probable que pueda establecer relaciones funcionales. Por lo tanto, un cerebro más redondo es mucho más eficaz, porque puede conectar todo con todo. El segundo cambio importante que permitió que nuestro cerebro se preparase para ser lingüístico, consistió en que ocurrió un cambio genético. Lo sabemos desde hace muy poquito tiempo. De hecho, hasta podemos ponerle fecha. Sabemos que hay unos genes que determinaron la ocurrencia del lenguaje desde el año 2001. En el año 2001 se publicó un artículo fantástico que contó la famosa historia de la familia Keh, que seguramente a vosotros os suena mucho. Es una familia de origen pakistaní que vivía en Inglaterra, y lo que ocurría con esta familia es que cada segundo hijo que nacía tenía trastornos del lenguaje. Y de estos hijos que nacían, cada segundo hijo, cada segundo nieto por lo tanto, también tenía trastornos del lenguaje. Lo que se ha descubierto en esta familia es que tenían un gen dañado. Tenían un gen mal expresado que producía proteínas mutadas, es decir, aquellos que no podían producirlo de forma o hacer este gen funcionar de forma correcta, y en consecuencia producían trastornos del lenguaje. Hablaban con errores, tenían dificultades a la hora de hablar, no podían construir secuencias. Presentaban lo que comúnmente se llama trastorno específico del lenguaje. Y lo que se ha visto es que detrás de esta ocurrencia, de esos trastornos, había un gen mutado, había un gen dañado. El famoso gen FOXP2. Un gen que en su tiempo se relacionó con el lenguaje, pero como ha visto en la literatura recientemente, como ha visto en diferentes investigaciones recientemente, no es el gen del lenguaje por mucho que lo queramos pensar. En realidad, si nosotros pensamos, efectivamente existen genes que participan en que nosotros podamos tener lenguaje, pero no hay ningún gen específico del lenguaje. De hecho, el famoso gen FOXP2 está presente en cualquier otro animal, muy cercano a la evolución de la familia homo. Por ejemplo, los chimpancés tienen el gen FOXP2. Y los bonobos tienen un gen FOXP2. Lo que ha ocurrido en los humanos es que este gen FOXP2 ha mutado. Siempre digo a mis alumnos que ser mutantes, por lo tanto, no es malo. De hecho, es muy bueno ser mutantes, porque es lo que ha ocurrido en los humanos. En nosotros, el gen FOXP2 está expresado de forma mutada. En consecuencia, ha permitido que nosotros pudiésemos tener un cerebro preparado para el lenguaje. Además de que pudiéramos decir que es un gen que nos capacita para el lenguaje, tenemos que tener en cuenta que ni es el único gen, hay muchísimos más genes para que participan en la regulación del lenguaje, ni tampoco es un gen especializado en el lenguaje. En ese sentido, tenemos que tener muy claro que probablemente no hay un gen específico para el lenguaje, sino que estemos hablando seguramente de un conjunto de genes que regulan el lenguaje dentro de un conjunto de las funciones cognitivas. Cualquier otra función cognitiva, como sea la memoria, la atención o la función ejecutiva. Por lo tanto, en este caso, es un claro indicio de que sí estamos preparados para el lenguaje, pero a lo mejor no teníamos que estarlo. Es decir, a lo mejor podría haber ocurrido otra cosa, otro tipo de procedimiento o proceso evolutivo que no nos habría llevado al lenguaje. Tener lenguaje, como vamos a ver en un par de diapositivas, realmente es una consecuencia efímera de nuestra evolución. Bueno, por lo tanto, ya sabemos dos razones que han preparado inicialmente nuestro cerebro para tener lenguaje. Un cambio de forma, un cambio de tamaño y un cambio genético. Pero ocurrieron realmente, y esos son los cambios importantes, dos cambios esenciales que consolidaron nuestro cerebro como el cerebro preparado para el lenguaje. En primer lugar, cambios neuroanatómicos. Si nos imaginamos un cerebro, eso es más o menos un cerebro medio, es un cerebro que se diferencia mucho de otros tipos de las animales. Y lo que más se diferencia son los surcos. Los surcos son esos pequeños trocitos, esos palitos que aparecen en la imagen y que significan que allí donde hay palito hay una hendidura, básicamente hay un hueco. ¿Qué significa esto que haya un hueco? Significa que si yo quiero extender un cerebro, por muy globular, por muy redondo que me parezca, en realidad solo extiendo como si fuese una masa para hacer una empanada, me sale una superficie muy grande, me sale una superficie muy extensa. ¿Qué significa esto? Que nuestra superficie muy extensa está muy bien organizada en un espacio muy pequeñito. Y esto significa que yo puedo albergar muchísimas funciones. Si tengo mucho espacio, puedo meter muchas funciones. Además de comer, dormir, encontrar una pareja y sobrevivir en la jungla. Puedo meterle muchas más funciones. Y una de esas funciones que se han podido meter al cerebro, por así decirlo, gracias a su extensión neuroanatómica, fue el lenguaje. Fue realmente una premisa esencial para que nosotros pudiésemos tener esas funciones superiores como sería el lenguaje. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que pagamos un precio bastante alto por tener ese cerebro tan neuroanatómico avanzado. En primer lugar, tenemos que consumir mucha energía. Por eso, siempre nos dan tantas ganas de comer azúcar, porque nuestro cerebro es alimento de glucosa. En consecuencia, necesitamos continuamente comer cosas azucaradas, cocinar en glucosa para que nuestras neuronas funcionen realmente. Y la segunda consecuencia que pagamos por tener su cerebro tan avanzado es nuestra infancia muy prolongada. Si nos comparamos con otros animales, una cría es adulta cuando cumple más o menos entre uno y tres años de edad. Los humanos, hasta los 12, 13, depende, pero más o menos consideramos que la infancia acaba a los 12 años. Pagamos un precio muy alto que consiste en la infancia prolongada o muy prolongada para poder tener o disponer de ese cerebro que, como vamos a ver a continuación, realmente se ha convertido en lingüístico gracias a esos cambios. El cuarto cambio importante para que entendamos lo del cerebro lingüístico, para que nuestro cerebro se preparara para ser lingüístico, fue el cambio funcional. El cambio funcional consistió en que cuando el cerebro se redondeó y se preparó genéricamente para tener lenguaje y se extendió en su espacio, es decir, tuvo mucha superficie, decidió dedicarle al lenguaje unas zonas muy concretas. Y esas zonas muy concretas, tener una zona muy concreta es realmente importante, porque si yo tengo una zona muy concreta que se dedica al lenguaje, significa que lo puedo utilizar espontáneamente, lo puedo utilizar muy rápidamente. Porque si no tengo una zona específica para el lenguaje y utilizo otras zonas, a lo mejor la función del lenguaje es secundaria y no puede convertirse en algo tan esencial de nosotros como es poder hablar y poder comprender. Por lo tanto, en este caso, sabemos que la especialización del cerebro o su división en diferentes áreas, que en una parte de diapositivas más adelante vamos a cuestionar, realmente fue importante para poder decir, vale, nuestro cerebro se ha preparado para tener lenguaje. Es decir, hemos obtenido un language ready brain, un cerebro preparado para el lenguaje, como consecuencia de su adaptación, tanto neuroanatómica, como genética, como funcional, para poder manejar esa función superior. Por lo tanto, hasta aquí está claro, tenemos un cerebro lingüístico o un cerebro preparado para ser lingüístico. Han ocurrido cambios evolutivos en estos cientos de miles de años que han permitido solo a los homo sapiens adecuarse a poder tener el lenguaje. Pero todavía el lenguaje no ha surgido. La cuestión que podemos preguntarnos ahora es, vale, el cerebro humano se ha preparado para tener el lenguaje, pero ¿cómo realmente el cerebro preparado para el lenguaje se ha convertido en el cerebro puramente lingüístico o en cerebro que realmente puede utilizar el lenguaje? Porque vamos a decir que el cerebro lingüístico es aquel que utiliza el lenguaje. Bueno, en este caso os pongo aquí las imágenes, son de una página web de neurociencias para frikis. Lo que hacen estas imágenes es básicamente enseñar dónde podría, por qué podemos plantearnos esta pregunta. A la izquierda tenemos una imagen, en azul está marcado la parte más común del cerebro de los homo sapiens, que es el neocórtex. El neocórtex es la corteza nueva, es la parte superior, la más surcada, la más evolucionada del cerebro, que es la que nos permite ser tan avanzados cognitivamente. Y luego, este cerebro lingüístico, entender cómo ha surgido el cerebro lingüístico, nos puede ayudar a entender esas dos imágenes que aparecen en el medio y a la derecha que muestran nuestra diferencia para con los demás animales, los más cercanos a nosotros, los primates, que como vemos están en el mesencéfalos, es decir, tienen un cerebro más avanzado pero no tan avanzado como el nuestro y tampoco hablan, y los reptiles, que tienen el cerebro más antiguo, el cerebro más básico, que tampoco hablan. Solo hablan, en consecuencia, el humano. Vamos a intentar entender cómo ese cerebro, que se ha preparado para tener lenguaje, realmente se ha convertido en cerebro lingüístico, el cerebro capaz de producir lenguaje. Bueno, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que existen dos posturas radicalmente opuestas, y es hoy en día una utopía que algún día se vayan a entender. Son dos posturas, claramente radicalmente opuestas, y defienden teorías radicalmente opuestas, como cómo nuestro cerebro preparado para el lenguaje se ha convertido en un cerebro que puede utilizar el lenguaje, cerebro puramente lingüístico. La teoría más común y quizás la que más adeptos tiene es la teoría del salto evolutivo. Tiene más adeptos porque detrás de su teoría está probablemente el lingüista más influyente de la actualidad, Noam Chomsky, que formuló, además de la teoría de la gramática generativa y de su programa minimalista, formuló la teoría de que el surgimiento del lenguaje fue en evento repentino. Si queremos entenderlo en términos extremistas, porque además de Noam Chomsky ha habido muchos más investigadores que apoyaron esa teoría, Bickerton fue uno de ellos y realmente llamó la idea de que el cerebro preparado para el lenguaje se convirtió en cerebro lingüístico como un evento catastrófico. Es básicamente lo que dice, porque lo que quiere decir es que el lenguaje surgió de la noche a la mañana. Básicamente cuando nuestro cerebro se preparó para tener lenguaje, un día un homo sapiens se despertó y se convirtió en una persona hablante, es decir, empezó a hablar. Detrás de esta idea que sostiene la teoría del salto evolutivo están sólidamente sustentándola las pruebas paleográficas. Las pruebas paleográficas son las pruebas históricas, es decir, las pruebas arqueológicas, y lo que sostienen los adeptos de esta teoría es que seguramente el lenguaje surgió de forma repentina, es decir, unos hablantes se despiertan a la mañana y empiezan a hablar de forma compleja, porque lo demuestran las prácticas simbólicas. Sabemos que el lenguaje realmente requiere prácticas simbólicas. De hecho, nuestra forma de utilizar significados, la que está basada en relaciones de arbitrariedad, necesita obviamente que nosotros podamos señalar símbolos, utilizar símbolos para poder referirnos a los significados. Por lo tanto, en ese sentido, parece una teoría relativamente sólida. Es decir, cuando surgió el lenguaje simbólico, que fue una evolución repentina, fue bastante dramático, bastante drástico, es decir, no fue una cuestión de millones de años, fue una cuestión de un par de generaciones. Entonces surgió el lenguaje y surgió desde el principio como un entero, algo entero. Fonética, morfología, semántica, sintaxis, todo junto. Y obviamente, frente a esta postura, existe una postura contraria. ¿Qué dice lo contrario? Dice que es prácticamente imposible que el lenguaje, que el cerebro lingüístico surgiera de forma repentina, que un día nos despertásemos y pudiésemos hablar de forma completa. Esa teoría, curiosamente, la propuso, como no, un alumno de Noam Choms, que como siempre ha ocurrido en la ciencia, es el alumno el que rebate al maestro, fue Steven Pinker, en el que dijo que esto era prácticamente imposible, y sostuvo que, por el contrario, el lenguaje tuvo que haber surgido de forma muy paulatina, muy lenta y, básicamente, siguiendo los principios de la evolución de los humanos. Básicamente, lo que dijo Steven Pinker, lo que apoya a los investigadores actuales, es que la evolución o la creación del cerebro lingüístico, es decir, ese cerebro que nos permite hablar y comprender el lenguaje, fue muy largo, fue tan largo que duró prácticamente todo el proceso de evolución de los homo sapiens, desde los australopitecos hasta los homo sapiens actuales. Estamos hablando de muchísimos años, muchísimos miles de años. Y como no, también utilizan pruebas paleográficas, es decir, utilizan las mismas pruebas, pero a su favor, en vez de decir que es la relación del pensamiento simbólico el que permitió crear el lenguaje o fomentar el cerebro lingüístico, fueran las creaciones de diferentes tipos de herramientas, las que iban mostrando la creación del lenguaje. Una herramienta muy básica, una creación de un martillo muy básico, o de unas creaciones artísticas muy básicas, era prueba de que iba surgiendo el lenguaje a nivel muy básico, unas vocalizaciones. La creación de herramientas más avanzadas iba correspondiéndose con etapas sucesivas, hasta que realmente creamos la sintaxis. Eso sí, las dos teorías coinciden en que lo que nos distingue como lingüísticos es la sintaxis jerarquizada, es decir, nuestra capacidad de utilizar la sintaxis jerárquica, la capacidad de crear relaciones jerárquicas a nivel de combinación de las unidades. Bueno, dentro de esa postura, curiosamente, la mayoría de los neurocientíficos y los biólogos coinciden precisamente con esta postura, porque tiene mucho más sentido desde el punto de vista de la evolución y desde el punto de vista de la comprensión de cómo íbamos creando nuestra capacidad para desarrollar el cerebro lingüístico. Uno de los biolingüistas más famosos en este ámbito, realmente es biopsicólogo, Tecumseg Fitch, propuso a partir de esa teoría un modelo de cómo probablemente desarrollamos ese cerebro lingüístico, o lo que es lo mismo, cómo íbamos desarrollando nuestra habilidad de manejar el lenguaje. En su teoría propone cuatro etapas. Es una primera etapa en la cual nosotros, o nuestros antepasados, por así decirlo, llegaron a una posibilidad de un protolinguaje prosódico. Es decir, en primer lugar, hubo vocalizaciones. Vocalizaciones como chillidos, como llantos de determinado tipo, como novatopeyas, que iban asociándose a determinados tipos de significados. Curiosamente, según este modelo, esta etapa de protolinguaje prosódico ya surgió con los australopitecos, mucho antes de que realmente pudiésemos hablar de los homo, como entendemos hoy en día la familia. La segunda etapa a la que siguieron las vocalizaciones fue la etapa del protolinguaje mimético. A las vocalizaciones, unos chillidos que significaban cuidado, viene un leopardo, mira, aquí hay plátanos, se iban sumando diferentes tipos de gestos que acompañaban diferentes tipos de vocalizaciones para poder representar los diferentes significados mediante unas combinaciones más complejas. Según Fitch, en esta etapa ya surgió con los homo erectus, cuando estamos hablando de los inicios de la evolución de la familia homo. La tercera etapa fue la etapa semántica. En esa etapa semántica, que ya sí vinculamos de forma más directa con los homo sapiens actuales, a esos diferentes tipos de vocalizaciones y mimesis, se iban añadiendo significados constantes. Es decir, ya empezó a utilizarse de forma compleja una rudimentaria arbitrariedad, a partir de la cual se iban asociando diferentes tipos de significados a diferentes tipos de gestos y vocalizaciones. Y esto ocurrió ya con los homo heterbergensis, en la etapa evolutiva de los homo sapiens. Y por último, fue la última etapa, la etapa sintáctica, en la que, como he dicho antes, coinciden todos los adeptos de cualquier teoría, que la sintaxis es lo que nos distingue lingüísticamente. Es la que únicamente se dio en los humanos porque solo los homo sapiens, como somos nosotros hoy en día, tuvieron esa capacidad dendrofílica o sintaxis dendrofílica, que significa básicamente que nosotros podemos construir de forma prácticamente recursiva diferentes tipos de unidades sintácticas, construcciones, enunciados, oraciones, de cualquier tipo de complejidad, desde los más fáciles hasta los más difíciles. Y esto es lo que defiende, en este caso, la teoría de Fitch. Lo que podemos ver a partir de esa teoría, que tiene mucho sentido, es que las primeras dos etapas, la etapa de protolinguaje prosódico y la etapa de protolinguaje mimético, existe ya en otros animales. Es decir, en las aves de canto, en otros primates, o incluso en los monos que no son primates, por ejemplo, en macacos. En este caso, estamos hablando, por lo tanto, de que otros animales probablemente tuvieron unos rudimentos de la posibilidad de tener un cerebro lingüístico. Empezaron como nosotros, o todos habíamos empezado igual. Habíamos empezado todos de la misma manera, vocalizando y mimetizando, creando protolinguaje, tanto prosódico como mimético, para luego los otros animales parar y los homo sapiens seguir. Los homo sapiens siguieron en esas dos etapas, que claramente nos diferencian nuestra forma comunicativa como lenguaje de los otros animales, porque desarrollamos la capacidad de relacionar significados y construir, a partir de esos significados, significados composicionales infinitos, o sintaxis dendrofílica realmente. En ese sentido, está claro que tenemos un cerebro lingüístico. Sí, tenemos un cerebro lingüístico, porque estaba preparado y, gracias a la preparación de ese cerebro lingüístico, hemos llegado a la capacidad de vocalizar, mimetizar, agregar significados a nivel semántico, tanto léxico como gramatical, y construir sintácticamente, donde los otros animales no llegaron. Pero también tenemos que plantearnos en ese sentido que, aunque nosotros sí tenemos cerebro lingüístico, es una respuesta positiva, obviamente, tenemos un cerebro lingüístico que está preparado para ser lingüístico y es lingüístico a nivel de usuario, otros animales lo podrían haber sido. No, porque nosotros hayamos avanzado mucho en esta evolución, no significa que los demás no lo habrían podido hacer. Algo ha ocurrido, esos cambios genéticos, obviamente, han influido mucho en que nosotros fuésemos poseedores del lenguaje, pero todos empezamos igual. De hecho, las muestras de los sistemas comunicativos, como sería el canto de aves, o como serían diferentes formas de comunicación, tanto simbólica como mimética, en los otros primates, es la mejor muestra de que todos empezamos igual. Todos habíamos empezado igual a construir nuestras piezas comunicativas. Lo que ha ocurrido es que los humanos han ido mucho más allá y avanzado de tal manera que hoy en día podamos hablar de que solo nuestro cerebro es lingüístico, pero también tenemos que tener en cuenta que quizás otros animales lo podían haber tenido. En ese sentido, está claro que nuestro cerebro es lingüístico y la pregunta que nos vamos a plantear ahora es ¿dónde en el cerebro está nuestro lenguaje? El típico mapa cerebral que nos podemos imaginar relacionándolo con diferentes áreas cerebrales es este. Sabemos que arrastramos desde mediados del siglo XIX una idea de que hay unas zonas muy concretas en el cerebro humano, sobre todo en el hemisferio izquierdo, que están relacionados con el lenguaje. En el siglo XIX hubo dos neurólogos muy famosos, Paul Brocke y Carl Bernicke, que trabajaban con pacientes afásicos, pacientes que tenían problemas del lenguaje porque habían tenido traumas del encéfalo. Y lo que descubrieron Paul Brocke y Carl Bernicke es que una persona que había tenido un trauma en la parte posterior de la corteza frontal, aquí, en la que está marcada en rosa, que se corresponde con las áreas 44 y 45 de las áreas de Brodmann del cerebro. Las áreas de Brodmann son las áreas cerebrales o las pequeñas áreas del cerebro que señalan diferentes funcionalidades. Es decir, son áreas que se corresponden con poder mover un pie, poder articular, poder dormir, poder cerrar los ojos. Es decir, diferentes tipos de funcionalidades. Bueno, pues lo que dijo Paul Brocke, estudiando a su paciente, es que alguien que tiene un macuoco aquí delante o tiene algún trauma en esta parte del cerebro, deja de poder hablar. Sigue entendiendo todo lo que le dicen, pero no es capaz de unir fonemas, crear morfemas y desmorfemas palabras y de palabras oraciones. Y lo que por su parte dijo Carl Bernicke cuando estaba a su paciente, que era un poquito distinto porque tenía el trauma un poquito más atrás en su hemisferio izquierdo, vio que en esta zona, la que está marcada aquí en verde, el paciente podía hablar perfectamente pero no entendía nada de lo que le decía. Es decir, le preguntaban cómo estás y decía, pues mañana va a llover. Entonces, en consecuencia, no correspondía lo que decía con lo que entendía. En consecuencia, desde estos descubrimientos se ha venido sosteniendo y prácticamente se sigue sosteniendo en muchas investigaciones actuales que el lenguaje está en nuestro cerebro lingüístico muy concretamente ubicado en una zona que se llama zona de broca, esta que está marcada en rosa, y zona de Bernicke, la que está marcada en verde. Y básicamente significan o que podemos hablar o que podemos comprender o podemos dejar de hacer una de las cosas si tenemos un trauma en alguno de ellos. Y también se sabe, por lo menos se decía hasta ahora, que esas dos zonas están relacionadas entre sí. Hay un fascículo arcuato, es una especie de puente que conecta las dos zonas e indica que, bueno, pues la comprensión está relacionada con la producción. Esta teoría, esta perspectiva anatómica totalmente, tiene bastante peso porque está claro que nuestro cerebro es asimétrico. Es decir, se pasa en que de por sí nuestro cerebro tan bonito no es igual, siempre tenemos un hemisferio mucho más grande que el otro, bueno, bastante más desarrollado que el otro, suele ser el izquierdo, porque lo vamos desarrollando mucho conforme vamos creciendo, conforme vamos adquiriendo habilidades y por lo tanto nos convertimos en usuarios muy activos de la memoria, de la función ejecutiva, de la visión, de la cognición y por lo tanto nuestro hemisferio izquierdo siempre está un poquito más grande que el derecho. Los partidarios de esa teoría de que el lenguaje está en unas zonas muy concretas se basaban en esto, dicen, vale, si nuestro cerebro es asimétrico está perfecto, nos encaja muy bien, el lenguaje también está en el hemisferio izquierdo en esas dos zonas, todo perfecto. Además decían en ese sentido que sabemos que si a una persona se le pega en la misma zona por el hemisferio derecho, no pasa nada con el lenguaje, entonces en consecuencia, bueno, está claro, hay una asimetría para el lenguaje, entonces en consecuencia tiene que estar ahí, porque si yo doy, pego a una persona en el hemisferio contrario por la misma zona, no ocurre nada, está claro, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. En consecuencia, por lo tanto, podemos hablar que se han creado o se han propuesto que el lenguaje está en unas áreas macroanatómicos muy concretas, que serían estas, el área de Bernicke, el área de Broca y el fascículo arcuato, que las está uniendo. Porque lo que se ha demostrado desde hace pocos años, quizás desde hace unos 20, 20 y pico años, es que esto es así, pero no es así. Es cierto que hay unas zonas que se encargan de procesar el lenguaje y permitir que nuestro cerebro lingüístico funcione, pero en realidad no funcionan como áreas, no funcionan como zonas muy concretas, sino que funcionan para que nosotros podamos producir el lenguaje, podamos unir fonemas en morfemas y en palabras y en oraciones, o podamos entender lo que nos dicen como oraciones para descomponerlo en palabras, en morfemas y en fonemas, no solo porque tengamos estas tres áreas, el área de Broca, el área de Bernicke, el fascículo arcuato, o podría ser también la ínsula, muchos investigadores lo sostienen, sino porque estas áreas se unen una especie de circuitos, una especie de conexiones, o si queréis, nosotros mucho en el grupo de investigación utilizamos el término autovías, en varios autovías, en dos particularmente autovías, que nos permiten por un lado estar hablando de la comprensión del lenguaje y por otro lado de la producción del lenguaje. En el caso de la comprensión del lenguaje, es la vía que está marcado abajo, la que señala las zonas en rosa, son las zonas que se corresponden parcialmente con las zonas de Bernicke, que se encargan de que nosotros podamos que nos digan lingüísticamente, que podamos entender que lo que estamos oyendo es lenguaje, no son canciones, y es lenguaje, no es un ruido, y la zona más arriba, la zona que está marcada en azul, es la zona que nos permite construir lenguaje, es decir, planificarlo, construirlo, unir unidades, y crear por lo tanto significados infinitos verbalizándolos. Bueno, esto es lo que realmente nos importa, esos circuitos, porque en uno de esos circuitos, particularmente en ese circuito que está marcado en azul, que se llama el circuito dorsal, es el que está marcado en la parte superior, hay un punto clave que nos puede explicar por qué realmente en el inicio del todo, el inicio de la formación de nuestro cerebro lingüístico, ha surgido la posibilidad de que nosotros realmente podamos hablar, podamos aprender una lengua, y podamos desaprender una lengua. En ese sentido, no nos vamos a ir a la cognición en sí, no nos vamos a ir a los procesos más complejos, si nos vamos a ir a un pequeño puntito en el cerebro, el que está marcado en amarillo, que no tiene otra cosa que enervar un nervio, enervar unos nervios, unas neuronas, que van a enervar un cartílago, y ese cartílago lo conocemos muy bien, es la laringe, es un pequeño cartílago que nosotros tenemos aquí en el cuello, que lo que nos permite es realmente no morir mientras estamos hablando, es decir, podemos hablar y respirar a la vez, y además nos permite modular tantos sonidos lingüísticos cuantos queramos, es decir, podemos realmente producir los sonidos de nuestra lengua materna de forma totalmente nativa, sin ningún tipo de problema, gracias a esa laringe, a este cartílago que está aquí. Bueno, pues ese puntito que está en el cerebro y que pertenece a esa vía dorsal, la que hemos visto antes, la vía de la producción del lenguaje, tiene ese puntito, un puntito que ha sido obviado hasta hace muy pocos años, nadie le hace acaso y decía, bueno, ¿para qué? vamos a estudiar este puntito, no tiene nada que ver. Tenía la misma función que las demás cortezas motoras, ¿no? Ayudarnos a andar, determinar si hacemos un paso para adelante, para atrás, hasta que se vio que no era así. Y lo curioso de este puntito es que es una zona muy concreta de nuestro cerebro que algunos animales tienen y otros no tienen, pero los que lo tienen no funciona igual, no funciona con tanta eficacia como en nosotros, que lo que hace es dotarnos de la posibilidad de hablar volitivamente, es decir, hablar cuando nosotros queramos, lo que nosotros queramos y cuando nosotros queramos. Básicamente, de este punto depende lo que nosotros vamos a decir, lo planificamos, lo producimos, lo construimos y lo manifestamos. Detrás de este puntito está la diversidad de nuestras comunicaciones lingüísticas, por lo tanto, es un punto esencial de nuestro cerebro lingüístico básico, nuestro cerebro lingüístico motor, que es totalmente esencial a la hora de entender por qué producimos el lenguaje. Ese puntito se llama la corteza motora laringea, en los términos, en la abreviatura en inglés es laryngeal motor cortex, es decir, es LMC y siempre aparecerá así en mis diapositivas. Lo que sabemos es que es una zona muy peculiar de los humanos porque lo que hace es innervar directamente la laringe, es decir, no pasa por ningún filtro. En los animales, este puntito tiene que conectarse con la laringe pasando por otras vías, por otros filtros, es decir, lo hace de forma secundaria, por lo tanto los pájaros no pueden cantar cuando quieran, sino que cuando les sale, básicamente cuando se asustan o cuando quieren comunicar algo, es decir, no pueden realmente comunicarse de forma volitiva porque les apetezca, como nosotros lo hacemos muchas veces, no sé si vosotros, pero yo sí desde luego. Entonces, por lo tanto, no tienen esa capacidad de control volitivo, ahora me da la gana hablar y hablo. Eso solamente lo tenemos los humanos y por lo tanto, este es un punto clave en la conversión del cerebro lingüístico. Además, sabemos que lo que hace este pequeño puntito, esta corteza motora laringea, es enervar de forma directa las motoneuronas. Las motoneuronas, que son como unas neuronas sobre la moto, más o menos, son unas neuronas que nos ayudan a hacer cosas muy rápido. Por ejemplo, tenemos motoneuronas de la marcha, porque cuando queremos correr utilizamos motoneuronas, son neuronas realmente ágiles, o sea, son muy espeviladas, por lo tanto, nos permiten hacerlo rápido y lo que hace este punto es enervar motoneuronas de la laringe, hacer que la laringe funcione tan rápido como nosotros realmente queramos utilizarla. Y en ese sentido, sabemos que es una parte esencial de esa vía dorsal, de esa vía que nos permite producir lecuaje. Por lo tanto, parece innegable que podamos vincular el surgimiento de ese cerebro lingüístico, el que hemos convertido del cerebro preparado del lenguaje, el cerebro que utiliza el lenguaje, con este punto, con este punto tan esencial como sería la corteza motora laringe. Tanto es así que algunos investigadores recientemente, y es una cita literal que porgo aquí, como en caso de Heacock, que es el que propuso realmente la teoría de las vías del lenguaje en el cerebro, dijo que realmente la creación o la aparición de esa corteza motora laringe en los humanos fue la clave de la innovación del lenguaje. Realmente fue el punto de partida a partir del cual dijimos, no solo tenemos un cerebro preparado para el lenguaje, sino ya tenemos un cerebro que va a utilizar el lenguaje. Sin este punto sería prácticamente inviable. Y para convencerlos de que esto es así, os voy a hablar de dos aspectos. El aspecto de cómo este punto influye en que nosotros podamos aprender una lengua, y luego, con más ímpetu, en cómo este punto influye en que nosotros perdemos la lengua. de hecho, luego os hablaré, realmente esta segunda parte va a ser más reveladora porque es la investigación que hacemos directamente en el Instituto de Neurociencias, y vais a ver que realmente esto es así. Este punto, esa corteza motora laringe, influye en por qué perdemos la lengua. Bueno, en primer lugar, vamos a ver cómo influye este punto en cómo aprendemos, por qué aprendemos una lengua. Si estamos hablando de una corteza motora laringea, está claro que lo que determina es que nosotros podamos hablar. Y cuando nosotros pensamos en los niños chicos, en los niños pequeñitos, cuando aprenden a hablar, cuando nacen, nadie habla, obviamente. Un bebé solo chilla y llora, uno hace muchas cosas más, pasa una larga temporada sin hablar, más o menos lo llamamos, consideramos que hasta unos siete meses vive su etapa perceptiva, y lo que hace en esa etapa perceptiva el niño es escuchar, básicamente escucha, llora de vez en cuando, unos más, otros menos, pero lo que hace es escuchar, y sobre todo lo que hace es determinar cuáles son los sonidos de mi lengua materna, cómo habla mamá y cómo habla papá, a ver si hablan igual o no hablan igual, si no hablan igual pues seré bilingüe, si hablan igual seré monolingüe, entonces lo que hacen es escuchar los sonidos de alrededor, y lo que hace es aprender, esto es lenguaje, esto no es lenguaje, por ejemplo, si oigo ladridos, mamá no se comunica así, por lo tanto, no es lenguaje, y luego así habla mamá, por lo tanto, aprendo lo que dice mamá. En consecuencia, en esos primeros siete meses, lo que hace un bebé es escuchar, creo que está aquí esa información, a lo mejor me he adelantado un poquito, bueno, está aquí, hasta los siete meses, escuchamos, un bebé escucha, pasa por la entera perceptiva, y lo que hace en ese momento es empezar a activar esa corteza motora laringe, lo que hace esa corteza motora laringe es esperar, está así, de bracitos cruzados, porque lo que hace el niño es bueno, no habla de momento, chilla, y para chillar tiene otra corteza, la misma, o bueno, tiene otra vía, la misma que tienen los chimpancés, los otros primates, las otras aves, para poder responder con un chillido ante una amenaza, o un chillido de euforia, porque se ha encontrado con una hembra, un macho, y bueno, va a tener pareja, o van encontrando comida, entonces lo que hace es producir solo sonidos innatos, aquellos sonidos que no son necesarios para comunicación, y por lo tanto su corteza motora laringe, de momento está parada, es decir, no, está escuchando, está esperando, a ver qué es lo que va a hacer, lo que ocurre a partir de los siete meses, es que un niño empieza a producir lenguaje, y es donde va a activar su corteza motora laringe, empieza a activarla, para poder reproducir los sonidos de mamá y papá, tanto es así, que si nos fijamos en estos gráficos que aparecen abajo, en azul aparece lo que reproduce un niño, un bebé, cuando está escuchando a su mamá y papá hablar, lo que hace es reproducir muy bien, todo tipo de modulaciones de voz, de tono, de entonación, de los sonidos de su lengua materna, de los sonidos de la lengua materna de papá y de mamá, o de los cuidadores, los que están con ellos, y lo que hace es su corteza motora laringe, es adaptarse mucho a las variaciones, en consecuencia, un niño aprende un acento nativo, aprende a hablar como un nativo en su lengua materna, o si es bilingüe, en sus dos lenguas, lo que ocurre, es que con el tiempo sabemos que todos los niños, todos los hablantes pasamos por un periodo crítico, al momento en que el cerebro se cierra, yo siempre digo que se cierra la ventana, para que nos entendamos más o menos la metáfora. ¿Por qué se cierra la ventana de un cerebro? ¿Por qué tenemos un periodo crítico para el lenguaje? Sabemos que aquello que no utiliza el cerebro, deja de funcionar, el cerebro solo funciona con aquello que se utiliza, por eso muchas veces cuando aprendemos una lengua extranjera, se nos olvidan rápidamente las palabras, porque si no las utilizamos, obviamente las perdemos, el cerebro dice, lo deshago, ¿para qué lo voy a querer? Si no lo utilizas para nada. Bueno, pues eso es lo que ocurre con esta corteza motora laringea, la que está detrás de que nosotros realmente seamos hablantes nativos de una lengua, y sonemos nativos en una lengua. ¿Por qué está detrás? La corteza motora laringea, ¿cuánto tarda en percibir los sonidos de la lengua materna? Bueno, como mucho necesitará uno, dos, tres años, pero en español hay 24 fonemas. Aunque haya mucha variabilidad de sonidos que están dentro de esos fonemas, no necesito 12 años para aprender los 24 fonemas y establecer 24 filtros para todos los sonidos. En algún momento dado, la corteza dice, vale, hasta aquí. He percibido toda la diversidad y ya sé utilizar muy bien esos sonidos. Con lo cual, produzco esa corteza motora laringea, lo que hace es producir los sonidos correspondientes a esos filtros fonéticos. Y deja de funcionar al 100%. Básicamente entra en una manera de inervación muy controlada. En consecuencia, cuando pasamos de ese periodo crítico biológico, y cuando ya llegamos a una corteza motora laringea que ya está descansando, solo inerva nuestra laringea, cuando queremos producir un lenguaje nativo, y empezamos a aprender una lengua extranjera, nuestra corteza motora laringea ya no está preparada para tanta diversidad. Y produce lo que vemos en la parte roja. Lo produce un poco, bueno, como le salga. En consecuencia, tenemos un acentazo en la lengua extranjera que siempre sabemos que sonamos a españoles cuando hablamos inglés o al revés. Un angloparlante siempre suena a angloparlante cuando habla español. En consecuencia, lo que se crea, por muy bien que hablemos en lengua extranjera muchas veces, es el famoso fenómeno de Joseph Conrad. Seguramente conocéis quién es Joseph Conrad. Y es, si se considera actualmente, uno de los mejores escritores en la lengua inglesa. Pero no era británico, era polaco. Sus padres se habían emigrado. El inglés era para él una tercera lengua. Pero escribía unos libros que hoy en día se consideran la referencia en la gramática del inglés. Escribe unos libros fantásticos. La gente lo lee y dice, qué inglés más bonito, ¿no? Pues la gente que conocía a Joseph Conrad, cuando hablaba con él decía, no entiendo a este tío. Porque hablaba con un acento polaco que no se podía entender nada. Con lo cual, el fenómeno de Joseph Conrad significa que podemos manejar muy bien la gramática, la semántica, incluso el léxico de la lengua extranjera. Pero casi siempre vamos a conservar un acento en esta lengua. Y la razón de por qué realmente nos cuesta tanto aprender ese acento nativo en una lengua, está en ese pequeño puntito. En esa corteza motora laríngea, quien no quiere trabajar lo suficiente cuando pasamos de una edad determinada. Normalmente consideramos que el periodo biológico, periodo crítico para la fonética son unos tres años, más o menos. No quiere trabajar tanto. Porque ya este punto, ese punto que estaba en la raíz de nuestro cerebro lingüístico dice, vale, ya sé qué es lo que tengo que utilizar. En consecuencia, no necesito mayor variabilidad. Bueno, esto es por un lado. Pero por otro lado, os quiero contar por qué ese punto, además de ayudarnos a sonar nativos en nuestra lengua materna y perjudicarnos cuando queremos hablar o parecer nativos en la lengua extranjera, cómo influye en que nosotros, llegado a una edad, podamos empezar a perder el lenguaje. Para ponernos un ejemplo de cómo ocurre esto, os voy a explicar el caso de qué pasa con las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer. Es un ejemplo aparentemente raro porque si debemos pensar que las personas con la demencia de tipo Alzheimer, el problema principal que tienen es el problema de la memoria. Olvidan cosas, olvidan palabras, olvidan los nombres de sus personas más cercanas, dejan de reconocer a las personas y por lo tanto, cuando llegan a un estado muy avanzado de la enfermedad, dejan de realmente reconocer o poder hablar de algo muy reciente. Solo se acuerdan de cosas de su infancia, de su juventud y de su adolescencia. Y muchas veces se pasa por alto que la enfermedad de Alzheimer, una de sus características más esenciales es la alteración lingüística. Es un hecho muy claro y nosotros en nuestro grupo de investigación trabajamos con esto, pero no solo nosotros, muchos investigadores han demostrado que los problemas lingüísticos aparecen desde el momento cero de la demencia. Es decir, aparecen desde el primer momento en que aparecen los primeros síntomas cerebrales porque es un tipo neurodegenerativo, aparecen alteraciones lingüísticas. Y en esas alteraciones lingüísticas sabemos que la enfermedad de Alzheimer sobre todo, obviamente, destaca el léxico. Las personas que tienen enfermedad de Alzheimer no se sabe si lo que... Bueno, es un punto de conflicto, no se sabe si lo que pierden es el acceso léxico o el acceso semántico. Cada uno defiende la postura que considera más relevante. Vamos a dejar lo que pierden el acceso léxico semántico, si queremos ser lo más pacificadores posibles. Empiezan a tener problemas anómicos, dejan de recordar palabras para nombrar cosas y muchas veces llegan a secuencias como estas. Tengo un animal en casa, dice guau, guau, ah, es un caballo. Entonces, lo que hacen muchas veces es confundir denominadores, pierden partes de las redes semánticas, entonces, en consecuencia, lo que empiezan es confundir palabras o procesar palabras de forma distinta o tienen dificultades a la hora de acceder a las palabras. En una investigación que nosotros hicimos con las personas con demencia, vimos, por ejemplo, que cuando les preguntábamos, les pedíamos que accedieran a palabras que adquirían en adolescencia, por ejemplo, una palabra como podría ser una palabra de cualquier concepto abstracto, como podría ser la palabra amor o palabra emoción, frente a palabras más concretas que se adquieren de pequeñitos, como un perro o un niño, veíamos que tardaban muchísimo más en acceder a estas palabras. Aquí, en esta línea azul, vemos que esas son las personas con Alzheimer. Si una persona sana, la que está marcada aquí en rosa, le daba igual, acceder a palabras de adquisición temprana, la adquisición tardía, tardaba más o menos lo mismo. Una persona mayor con Alzheimer accedía muy fácilmente, aquí era un perro, pero le tardaba muchísimo más en acceder a lo que significaban las emociones. Es una de las características clave de la enfermedad de Alzheimer. Otra característica lingüística de la enfermedad de Alzheimer es el problema sintáctico. Nosotros hicimos una prueba con las personas con Alzheimer y les preguntamos por lo mismo. Les pedimos llegar a una palabra, tener un acceso léxico-semántico y las formulaciones que les hicimos, en lo único que se diferenciaban es que una estaba presentada como una oración simple, como en este caso, en el mal doméstico de fino olfato y fiel amigo del hombre se llama, es una oración simple, y parafraseando como una oración subordinada. Cuando un animal de fino olfato, fiel amigo del hombre, perdón, cuando se trata de un animal de fino olfato y fiel amigo del hombre se llama, es lo mismo. En los dos casos accederíamos a que es un gato, o es un perro, accederíamos a que es un perro, no es que tenga Alzheimer, perdón, lo que veíamos en este caso es que a las personas mayores sanas no les pasaba nada, pero a las personas con Alzheimer se equivocaban muchísimo cuando intentaban recuperar la palabra perro a partir del segundo estímulo. Es decir, incluir tan solo un nexo o una relación subordinada ya cambiaba significativamente su capacidad de acceder a palabras. Y por lo tanto, necesitábamos muchas veces una ayuda fonológica que le dijéramos, empieza por P, o que les pusiéramos incluso una imagen, para que pudieran recuperar esta palabra. Y esto es uno de los casos también notorios. Pero realmente lo importante en las personas con Alzheimer no es tanto la semántica ni la sintaxis como el lenguaje vocalizado, ese que depende de la corteza motora laringea, de ese pequeño organito que en lo que influye es que nosotros podamos activar nuestra laringe y hablar. En las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, si las queremos grabar cuando solo empiezan a tener una enfermedad, prácticamente no vamos a notar ningún tipo de cambio cuando hablan. Porque aparentemente lo que producen son unas palabras que suenan prácticamente idénticas a cualquier palabra. Pero si le aplicamos un análisis acústico, este análisis que determina las variables físicas de los sonidos a nivel suprasegmental, a nivel segmental, propiamente acústico, prosódico, vamos a ver que tiene muchas alteraciones. Tiene muchas alteraciones que nosotros a simple oído no percibimos, es decir, no podemos determinar si una persona tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer a partir de ello, por si un programa informático lo puede hacer. Y nos dice que una persona que está empezando a tener Alzheimer, lo que va a tener es una señal acústica, es decir, una señal de voz, de vocalización, mucho más empeorada o mucho más monótona de lo que sería la de persona normal. Por ejemplo, perdón, aquí vemos que en la parte de arriba son dos personas, en la parte de arriba la persona mayor sana y en la parte de abajo la persona mayor con Alzheimer, que leen la misma frase en un lugar de la mancha de un libro desconocido. Entonces, lo que vemos es que la parte superior la persona mayor sana lo que hace es una curva entonativa totalmente perfecta como haríamos cualquiera. Una curva entonativa que se va a corresponder con diferentes rasgos físicos del sonido, pero una persona con Alzheimer, por muy idéntico que no suene, lo que tiene es una evolución plana y esa evolución plana depende de que hay algo que pasa en la laringe de esta persona, en consecuencia, algo que pasa en esa corteza motora laringe. Para que veáis que esto es así, os voy a poner dos audios, son dos personas, esas mismas personas que leen o intentan leer esa primera parte del Quijote. Así sonaría una persona mayor sana. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que envía un hidrador de los que lanza el astillero. bueno, eso es una persona mayor sana que lee muy bien, que vocaliza muy bien, oímos que es una persona mayor pero en principio articula todo de forma relativamente estándar. Y aquí lo está leyendo una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, es una persona que no tiene un Alzheimer muy avanzado porque todavía puede leer y todavía puede reconocer algunas palabras, pero tampoco es un estado muy inicial, es un estado entre inicial y moderado. ¿Vale? En un lugar de la mancha a ver, un de la mancha se cayó un hombre no quiere acordarse no ha mucho tiempo para tiempo que vivía en algo de los en los datos en astillero alargado. Bueno, pues esa es una persona con enfermedad de Alzheimer, además de tener dificultades a la hora de seguir leyendo, lo que hace es no poder controlar volitivamente su articulación, no puede controlar su forma de expresarse, no puede determinar o planificar su forma de hablar. En consecuencia, como vemos aquí, esa voz, esa voz truncada, esa voz que se manifiesta ante todo, en la enfermedad de Alzheimer, depende de este pequeño puntito que hemos visto antes, que ha convertido nuestro cerebro en el cerebro lingüístico. ¿Esto es así? Bueno, a lo mejor es un caso excepcional. Bueno, pues no es un caso excepcional, esto es lo que hemos oído ahora mismo, ocurre en nueve de cada diez personas con demencia, es decir, y probablemente ese uno de diez que queda, a lo mejor es una persona un poco diferente, a lo mejor no se ha medido, a lo mejor es una persona estadísticamente desviante, ¿no? Pero es un dato relativamente importante. Esto es lo que ocurre con la demencia, es masivo, es decir, toda la persona que tiene demencia tiene esos problemas que sobre todo dependen de esa habilidad nuestra de poder controlar nuestra forma de expresarnos y por lo tanto, está en la raíz de ese cerebro lingüístico que nosotros tenemos. Bueno, en este sentido, la pregunta es, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que nosotros, una persona que tiene demencia tiene esto, tiene ese tipo de problemas a nivel de la afonación y por lo tanto, a nivel de la producción del lenguaje? Bueno, depende porque sabemos que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, pasa algo malo con el cerebro y tan malo es lo que pasa con el cerebro que la degeneración que afecta al encéfalo es brutal. Ocurre básicamente por dos cuestiones, porque nosotros, bueno, personas que tienen Alzheimer sufren de dos cosas. En primer lugar, porque hay una proteína que se empieza a acumular entre las neuronas, se llama la proteína beta-amiloide que empieza a crear placas entre neuronas y una neurona básicamente se encuentra detrás de una pared, o sea, es una pared de amiloide que impide a una neurona comunicarse y una neurona que deja de comunicarse deja de funcionar y si una neurona y otra neurona y otra dejan de funcionar, se pierde una función. Es lo que ocurre en Alzheimer. Y en segundo lugar, es que además esas neuronas se ponen enfermas, porque dentro de esas neuronas se crean unos ovillos neurofibrilares, son como pequeñas, pequeñas acumulaciones que impiden que una neurona sea sana. Básicamente son neuronas que están enfermas y además dejan de comunicarse entre sí. En ese sentido, si nos fijamos más o menos en esta imagen para ver qué pasa con la enfermedad de Alzheimer, esto es lo que ocurre, esas placas neuríticas y esta acumulación de beta-amiloide afecta mucho al cerebro. Y sobre todo, afecta, si nos fijamos en las partes rojas, aquellas partes que están relacionadas con esa corteza motora laríngea y con las zonas del lenguaje. Las zonas como sería la producción y la conversión lingüística y sobre todo, con esta capacidad de enervar nuestro músculo esencial a la hora de poder producir lenguaje. Bueno, para terminar, la pregunta del millón. ¿Son todo malas noticias? ¿Estamos todos abocados a tener acento extranjero cuando hablamos o perder el lenguaje solo por el mero hecho de que nuestro cerebro es tan avanzado? Bueno, pues no son todo malas noticias. Simplemente, son pequeñas consecuencias de tener una grandísima ventaja frente a otros animales. somos muy afortunados. Realmente, hemos tenido muchísima suerte de poder haber sido nosotros y no los demás. Imaginaros ahora mismo, pues sería como la plantilla de los simios, ¿no? O sea, habían mencionado los chimpancés y nosotros ahí detrás, ¿no? Habría sido mucho peor para nosotros, desde luego. En ese sentido, hemos tenido muchísima suerte de que nuestro cerebro ha evolucionado así. Ha tenido estos cambios, primero se ha preparado para tener lenguaje y luego dio un salto para poder tener lenguaje. Y en ese salto, para poder entender este salto, que bueno, obviamente se ha visto que yo soy más partidaria de la teoría más evolutiva, más larga, pero eso no quita que vosotros defendáis más la otra teoría, para eso somos científicos, ¿no? Que cada uno defienda la postura que desee. En este salto, fue muy importante ese pequeño punto, esa pequeña cortecita que aparentemente no sirve para nada, pero sí sirve para algo, porque está de ellos, detrás de ella, esa capacidad nuestra de poder crear lenguaje, controlar el lenguaje. Y a partir de esa capacidad de controlar el lenguaje, todo aquello que nosotros podamos producir. Bueno, para terminar, otra foto de una tienda de neurociencia para frikis. Es un juego que como veis está publicitado de la siguiente manera, para tu colega, para tu estudiante o incluso para ti, el mejor regalo para cualquier fiesta. Y como veis, son simplemente formas en goma eva de un cerebro y como no, de una laringe. Lo más básico que nos puede explicar por qué tenemos lenguaje. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte, ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sobra tiempo. Si me he extendido mucho, si hay alguna pregunta, si algo ha quedado claro. Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la lección porque ha sido muy interesante, constructiva y educativa. Y didáctica, sobre todo. Me surgen dos preguntas a raíz de la intervención. La primera es, se ha planteado todo el proceso de aprendizaje desde el punto de vista del aprendizaje, pero yo no sé cómo encaja muy bien dentro de ese aprendizaje, aunque parezca una pregunta de perro grullo, el proceso de enseñanza. Es decir, el proceso de aprendizaje se produce, pero también es interesante ver cómo afecta ese proceso de aprendizaje en la enseñanza. De hecho, estamos en una biblioteca y la biblioteca es el único centro hasta donde yo sé que los animales, entonces, especie humana hemos sido capaces de desarrollar para almacenar conocimientos y transmitirlos a la especie. Esa transmisión de esos conocimientos, ¿qué papel tiene en esta teoría de aprendizaje? Y la segunda pregunta es, dentro de las alteraciones neuronales derivadas de la edad, algunas, por ejemplo, me refiero en cuanto a la entonación, algunas de esas alteraciones, como por ejemplo los desequilibrios metabólicos o los desequilibrios hormonales, también alteran la producción oral. Entonces, la pregunta es, ¿se ha planteado la valoración o la hipótesis como si conseguimos la hipótesis, probar la prueba de la hipótesis o no como una consecuencia, o se han valorado otras opciones como no conseguir la hipótesis planteada? Es decir, por ejemplo, la pérdida de disponibilidad léxica derivada de la degeneración, puede ser que haya algún otro motivo, por ejemplo, yo que sé, pérdidas físicas de lectura, por ejemplo, en fin, otras opciones. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar con la última, porque me resulta más fresca, porque ha sido la última. La pregunta es, ¿los cambios que pueden ocurrir en el cerebro? Bueno, en cuestiones metabólicas, en primer lugar, es una pregunta que nos habíamos planteado, por ejemplo, porque una de las cuestiones con las que trabajamos es que si hay algún tipo de variación, por ejemplo, biolingüística o sociolingüística en los trastornos del lenguaje, por ejemplo, en hombres y mujeres, porque el metabolismo, por ejemplo, influye radicalmente en cómo una alteración puede manifestarse en hombres y mujeres. Por el momento, bueno, es una investigación que estamos haciendo, no hemos llegado a ninguna conclusión determinante, es decir, obviamente la falta hormonal de las mujeres a partir de una cierta edad, obviamente puede tener un efecto claramente biológico, pero no sabemos hasta qué punto puede tener un efecto social. En ese caso, lo que se asegura cuando hacemos ese tipo de investigaciones es que las bases sociales que estén detrás sean equitativas, es decir, que las personas que participen en la muestra tengan más o menos los mismos años de la escolaridad, que es el principio básico cuando hacemos la muestra, por ejemplo, para asegurarnos que una persona, si decimos que todas las personas con demencia pierden, por ejemplo, o dejan de acceder a redes semánticas de descripción tardía o los ítems de descripción tardía, queremos asegurarnos de que detrás hay una razón uniforme de exposición del lenguaje, por ejemplo, que todos hayan tenido un mínimo de años de escolaridad, todos hayan procedido, por ejemplo, de zonas rurales o zonas urbanas, que ninguno esté medicado, es decir, todos los factores que se pueden tener en cuenta. Entonces, en este caso, en principio, sí se asegura una homogeneidad de la muestra, es decir, te aseguras de que no va a haber ningún tipo de sesgo de base social o de base biológica. En caso, por ejemplo, también de personas con Alzheimer, muchas veces, por mucho que se diga, y en principio esto es así, las mujeres suelen tener más demencia que los hombres, es una mala noticia para las mujeres, pero buena para los hombres, tienen que ver sobre todo por cuestiones culturales, que han ocurrido antes. Entonces, nosotros muchas veces intentamos discernir las muestras, es decir, trabajar con submuestras para poder evitar ese tipo de sesgo de exposición cultural. Actualmente, seguramente vamos a empezar a trabajar dentro de poco con personas ya más equitativas, por ejemplo, entre género, entre hombres y mujeres, porque ya estamos hablando de personas con Alzheimer que hayan nacido en los años 50, son personas actualmente jóvenes, personas en los años 40, pues también están expuestos a las mismas características sociales, por lo tanto, se podría evitar. Entonces, no sé si es una respuesta a tu pregunta sobre el segundo caso. Sí, sí. No, alteraciones, perdona. Sí. Ya no hacía tanto hincapié en aspectos sociales como en aspectos biológicos. Yo, por ejemplo, ahora sí he detectado con hipotiroidismo. Entonces, me consta que el hipotiroidismo genera alteraciones en el tono. Sí, claro. Entonces, no tenía tanto que ver quizás con aspectos sociales, ni formación, sino simplemente propios del individuo. Sí, bueno, por supuesto. Entonces, en este caso, siempre cuando trabajamos con las muestras de sujetos, evitamos esos riesgos porque siempre tiene que haber un anamnesis libre de cualquier tipo de alteraciones, tanto hormonales como podrían ser de cualquier otro tipo, tanto a nivel neurológico como a nivel psiquiátrico, por ejemplo. Entonces, siempre intentamos asegurarnos la muestra de que no haya efecto de aspectos propiamente biológicos a nivel ontogénico entre los sujetos. Es decir, sí es cierto que se puede hablar de que en la demencia hay un efecto claro o, por ejemplo, entre los mismos, incluso si nos vamos a un aspecto más claro, que sean los fumadores o los fumadores, por ejemplo, en este caso. Pero en este caso, siempre se evita, intenta evitar las personas que podían interferir en la representación de la muestra, por lo tanto, interferir en la manifestación que se puede obtener. Nosotros en esta muestra con las personas de los que tomamos los datos acústicos, por ejemplo, de los que leían, por lo tanto, analizábamos sus producciones, tanto a nivel suprasegmental como segmental, desde luego comparten un cuadro muy homogéneo. Es decir, no hay ningún tipo de antecedente que pueda influir. Todos pasan por un neurólogo anteriormente que excluye cualquier tipo de interferencia antes. Sí, ahora sí. Vale, y la primera pregunta hablaba de la enseñanza. ¿Podrías volver a formularla? Sí, aprender es una actitud o una cualidad humana y de otros animales, de cualquier especie, pero quizás el proceso de enseñanza está más perfeccionado en el ser humano y quizás sea eso lo que nos distingue a cada rastro de especies, que somos más efectivos a la hora de conseguir enseñar el conocimiento que un individuo de la especie adquiere a otros individuos de la especie. Sí, sí y no. Bueno, es decir, en primer lugar, sí, efectivamente, nos distingue mucho nuestra actividad de transmisión, de conocimiento, pero cuando estamos hablando del lenguaje no tiene por qué ser una capacidad, nuestra cualidad de capacidad de transmisión, conocimiento. Y quizás la mejor prueba serían, por ejemplo, los niños que no tienen una exposición continua al lenguaje, los niños, por ejemplo, que tienen padres poco habladores o que ocurren haciendo orfanatos ni niños salvajes, que siempre y cuando se encuentren dentro de una etapa de periodo crítico pueden conseguir aprender, adquirir una lengua y aprender el lenguaje sin ningún tipo de alteración significativa. Es decir, el input cualitativo cuantitativamente superior no significa que el resultado cualitativo sea peor en ese sentido. Por lo tanto, sí es cierto que como especie conseguimos transmitir mucho mejor el conocimiento por efectos del lenguaje, probablemente no sea, sí es relevante, pero no sea lo más relevante a la hora de transmitir el lenguaje entre generaciones o de padres a hijos, por ejemplo. Y quizás los niños que crecen en entornos no favorecedores a efectos del input lingüístico son la mejor prueba de eso. Mi primera pregunta es que estudiando filología hispánica ¿cómo acabo llegando a tener base para acabar metiéndose en neurología en un máster? Y mi segunda pregunta es, por ejemplo, que acabas de mencionar los niños salvajes y nada ha venido a la cabeza, que un niño salvaje que no ha tenido ningún input y no ha oído a nadie hablar ni nada, se le podría acoger y si está en ese periodo crítico sin llegar a ese momento de que no va a ser capaz de aprender enseñarle cualquier lengua. O sea, adaptar su cabeza para que estudie chino. Vale, muchas gracias. Voy a responder de nuevo por la segunda, por las mismas razones. Bueno, hablando de los niños salvajes, quizás son la mejor prueba de que realmente tenemos un periodo crítico y probablemente en el periodo crítico tenemos que discernir claramente entre el periodo crítico biológico y el periodo crítico cognitivo. El periodo crítico biológico, que es el que depende claramente del cerebro, es mucho más acotado. Es decir, estamos hablando de una exposición o un periodo muy breve. Algunos investigadores hablan de tres años, otros hablan de cinco años de edad, dependiendo de las experiencias que está teniendo un niño. Y cuando hablamos de periodo cognitivo, es un poquito más extenso, incluso podemos extenderlo a los doce años de edad. Bueno, pues lo que ocurre con los niños salvajes, lo malo para la ciencia es que hay pocos, pero es bueno para el mundo, en realidad, porque hay pocos niños salvajes es bueno. Entonces, la consecuencia de esto es que no podemos hacer una muestra representativa ni tampoco podemos hacer un estudio muy global, pero lo que se sabe de los niños salvajes es que efectivamente aquellos que sobrepasaron el famoso periodo crítico biológico, es decir, que han estado fuera de la exposición lingüística hasta unos seis, siete, ocho años de edad, realmente no llegaron nunca a aprender lenguaje. Es decir, nunca llegaron a aprender ni la vocalización, ni la capacidad de componer, es decir, ni semántica composicional, ni morfología composicional, absolutamente nada. Y lo único en lo que se limitaban era lo mismo que prácticamente ocurre actualmente con los intentos de enseñarle a hablar a los primates, almacenan una serie de unidades léxicas muy limitadas, pero no consiguen, por mucho que se considera que podríamos pensar en que conceptualizan, no acaban asociando valores de forma arbitraria a los conceptos. Pero sí que sabemos también, y uno de los casos más recientes ha sido un caso de una niña perro que vivía en, si no me equivoco, en Crimea, una niña que había estado expuesta al lenguaje hasta los dos años y desde los dos años hasta los ocho años vivió con los perros, es decir, dejó de estar expuesta al lenguaje y cuando a los ocho años, cuando volvió al orfanato, volvió a recuperar el lenguaje. Y aquí es la mejor prueba de que haber estado expuesta durante los primeros años, durante el periodo crítico biológico, al lenguaje le ayudó a volver, a tener el lenguaje. La pregunta es, ¿puedo adquirir cualquier lengua del mundo? Depende del sistema periférico al que han estado expuestos de pequeños. En principio, todos nacemos con un sistema universal. Podemos aprender cualquier lengua de forma nativa y la mejor prueba son los niños adoptados. Un niño adoptado en un país cualquiera, con los padres adoptivos en otro país cualquiera, aprende como lengua materna de forma nativa la lengua que le exponen los padres siempre que cuestionan ustedes en el periodo biológico. Pero, claro, modulamos mucho esa universalidad a partir del sistema periférico, el sistema concreto de nuestra lengua. De hecho, en el caso de la corteza motora laringe de la que estaba hablando, a los siete meses de edad, más o menos, el niño ya sabe cuál es su sistema periférico. Es decir, sabe cuál es su lengua materna. Bueno, sabe, estamos hablando de términos de inconsciencia. Su cerebro sabe claramente qué es lo que utiliza mamá y papá y qué es lo que no utiliza mamá y papá. En consecuencia, sabe perfectamente a qué se tiene que atener. Por lo tanto, sí, podemos aprender cualquier lengua, pero necesitamos hacerlo cuanto antes. La pregunta, la mejor prueba de eso son los niños bilingües. Sabemos que un niño bilingüe, un niño es... Desde el punto de vista neuronal, el niño bilingüe solo es aquel que nace de dos padres con dos lenguas distintas. Pero a nivel funcional puede ser mucho más extenso. De hecho, funcionan mucho mejor parejas con una lengua que viven en un sitio distinto. Es decir, cuando hay distribución de dos lenguas. Siempre que se haga en un periodo criativo biológico, nuestro cerebro se adapta a ello. Se adapta a tantos sistemas periféricos cuanto queramos. De hecho, en la India, si pensamos, la gente maneja a diario cuatro, cinco, diez lenguas y lo maneja de forma nativa. Nuestro cerebro es capaz de hacerlo. De lo que no es capaz de hacerlo es cuando llegamos con cinco años de edad y le decimos, ahora vas a hablar bien esta lengua y dices, de esto nada, porque ya está cerrada la ventana. Puedes medio abrirla, pero no se puede abrir del todo. Y la razón es fácil, porque si, es lo que he dicho antes, el cerebro solo utiliza aquello que se utiliza y solo facilita aquello que se utiliza. Si dejo de utilizar algo, ya no va a funcionar. Entonces, si dejamos de utilizar un reconocimiento de sonidos, que se corresponde con una serie de fonemas, cuando somos pequeñitos, el cerebro dice, vale, hasta aquí, he aprendido mis 24 fonemas y ya está, no voy a aprender más. Esto es lo que está detrás de esa incapacidad o esa dificultad que tenemos luego de aprender, de aprender la lengua. No es todo tan negro como lo estoy pintando. En realidad sabemos que el léxico lo podemos aprender de forma prácticamente nativa siempre, en cualquier lengua, porque nuestro sistema conceptual es mucho más hábil, mucho más flexible y lo puede hacer de forma prácticamente infinita, pero sí para los fonemas tenemos cierta dificultad. Y la primera pregunta, si me acuerdo ahora de ella, es que, bueno, ¿cómo se llama de biología en neurociencia? Que difícilmente, pero se puede. Es decir, porque te enfrentas a que te dicen, ah, no, haces ciencia, haces humanidades, y entonces te quieres matar a la persona con la que estás hablando, ¿no? Porque dices, humanidades son ciencias, porque utilizamos método científico, por lo tanto somos científicos, ¿no? Pero es posible hacer todo. Es decir, es posible dedicarse a cualquier cosa. Lo importante es ponerle voluntad. Yo cuando empecé a estudiar neurociencia, la gente me era rara, decía, bueno, esta no se va a enterar de nada, hasta que se quede la primera matrícula de honor, la única del curso. Entonces, me dijeron, vale, con Olga hay que tener cuidado. Entonces, en consecuencia, se puede hacer todo, sobre todo cuando tienes muy claro qué es lo que quieres hacer. Y cuando lo quieres, ven que tienes muy claro qué es lo que quieres hacer, te ayudan. De repente aparece mucha gente que dice, ah, vale, eres friki, pero no vales. Entonces, sigues adelante con tu proyecto y se puede hacer. Entonces, si alguno de vosotros lo quiere hacer, os animo mucho. Somos poca gente así, pero sí hay gente, o sea, nos apoyamos mutuamente. Entonces, es muy reconfortante, sobre todo si os gusta o os animo a que lo hagáis. Porque realmente la clave está en hacer lo que te guste. Se puede entender todo. Es cierto que cuando empiezas a hacer un máster de neurociencias, no sabes la histología, ni fisiología, no entiendes que es un SOMA, pero acabas entendiéndolo. Acabas aplicándote y sacas mejores notas que los médicos, eso es verdad. Les sienta fatal a ellos, pero esto ya es problema suyo. Bueno, pues yo creo que con estas palabras tan motivadoras de Olga podemos dar por concluida ya la charla. Muchísimas gracias, Olga. Gracias. Gracias. Gracias.